En primer lugar, venir a saludar a la rectora, que es además vecina de mi pueblo, y expresarle lo orgullo que significa, como hombre de la región, tener a la primera mujer rectora de la universidad y que sea vecina de Charras. En segundo lugar, venir a estrechar los lazos que nos unen con la Casa de Altos Estudios, planificar en un futuro, a partir de esos lazos que tenemos, tenemos actividades en común que nos lleven a que esta gran máquina de valor agregado intelectual que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos provea de los profesionales que necesitamos en una región tan rica que tiene que ver con el maní, la producción de maní, y que en nuestros pueblos es la actividad que nos da la posibilidad de tener desocupación cero en Charras y que nos está pidiendo profesionales para el futuro y que, bueno, creemos que aportando un granito de arena desde el municipio hacia la Casa de Altos Estudios va a ayudar a que nuestros chicos puedan venir, permanecer, recibirse y volver a nuestros pueblos a potenciar lo que significa la industria del maní. Así que seguramente va a haber varios temas que vamos a tratar que tienen que ver con las residencias universitarias. Charras tiene 14 unidades cama, creo que es una de las localidades que más tiene, y queremos tener más y queremos ayudar a que se mejoren. Asimismo, cómo estrechar estos lazos, vínculos de que hoy venimos nosotros, mañana va a ir la universidad a visitar nuestros colegios secundarios para darle empuje, ánimo a los jóvenes y que opten por la vida universitaria.